Hola amigos de YouTube, estamos actualmente en el 25% en la cuarta parte del campeonato ecuatoriano de fútbol y hay que designar un once ideal de esta fecha, bueno no de esta fecha sino de esta parte del campeonato tenemos ya un puntero, tenemos un equipo que lo sigue de muy cerca, tenemos equipos que están opcionados a descender tenemos equipos que no funcionan, que no despuntan, que no hacen nada y jugadores muy importantes así que comencemos con esto, recuerden que tienen que suscribirse en la parte de acá abajo dejar un likecito que me ayudaría muchísimo y suscribirse al otro canal que les dejo el link en la descripción mi otro canal es de fútbol internacional y es muy importante que lo vayan viendo porque vamos a seguir subiendo videos del mundial así que comenzamos En el arco como titular tenemos al portero del día deportivo universitario Adrián Gavarini que es un jugador muy importante, que ha sido el jugador que más ha salvado puntos en liga tres penales atajados consecutivos, la verdad ha destacado por mucho Adrián Gavarini como suplente tenemos a Pedro Ortiz, portero del delfín que ha estado con el delfín en los peores momentos, en los mejores momentos pero siempre ha tenido un buen nivel, un nivel de un portero consolidado, seguro así que primero Gavarini y como suplente Ortiz Iniciamos con los dos back centrales el uno del equipo que está primero Darío Aymar un gran rendimiento demostrando que es el titular que está consolidado que es el líder en la saga llegando a cruces a tiempo, muy veloz y ha tenido unos pequeñitos errores pero muy muy seguro Darío Aymar y el otro es Frank Renguerra, quien viene del nacional, se adueñó del puesto le brinda seguridad la hinchada lo adora en sí los dos grandes agraros centrales y si nos vamos a un suplente porque siempre hay que poner un suplente estaría Fernando León el jugador independiente del Valle que ya se consolidó que en temporadas pasadas había demostrado un rendimiento un poquito bajo la verdad siendo un poco dubitativo en la salida en los pases pero ahora ya se ha consolidado muy seguro y por eso se ha ganado este puesto de ser el suplente de Darío Aymar y Frank Renguerra el jugador Fernando León como lateral derecho el jugador Andrés López o la hormiga paredes Andrés López o la hormiga paredes es complicada es muy complicada y la tomaremos de una forma fácil y sencilla espero ustedes la verdad no, no miento yo quisiera que sea Andrés López pero él tiene pequeños fallos en defensa por lo cual el lateral derecho va a ser la hormiga paredes quien es un jugador muy consolidado muy hábil que se mueve muy bien por esta banda y un homenaje una mención al jugador perlaza del delfín que ha mostrado un juego increíble lastimosamente no ha estado todo el tiempo de titular no ha estado en buen nivel todo el tiempo sino que serán las últimas 5 o 6 fechas más o menos y ha destacado en este tiempo pero yo quiero a alguien que tenga un rendimiento regular si no estaría él fijo por lo cual yo pongo a la hormiga paredes y como suplente al pollo López jugadores por izquierda son poco comunes pero hay uno que ha destacado y muchísimo el jugador Diego Palacios el chiqui Palacios ha demostrado un desempeño increíble un gran nivel por lo cual él es para mi puesto de titular como suplente estaría el Chavo Cruz ¿por qué? porque se han consolidado detrás del Chavo Cruz sobre todo está la competencia de Aníbal Chalá quien liga peleó por todos los medios para retenerlo y medio llegó el Chavo Cruz chao Chalá en cambio Diego Palacios es joven habilidad, velocidad, defensa, ataque en sí lo mezcla todo lo veremos en el mundial bueno en las eliminatorias para sub 20 porque todavía es un chico bastante joven así que por mi parte titular Diego el Chiqui Palacios en cuanto a volantes de marca voy a irme por solo un volante de marca porque tengo tantos jugadores en ofensiva y tan buenos que ustedes me entenderán la razón de que solo elijo un volante de marca y es el jugador del independiente Jason Méndez jugador que es el capitán independiente que sale jugando de una forma magnífica que toca, que habilita que propone el juego sin duda ahora entiendo porque lo dejaron ir al jugador Dixon Arroyo que era titular porque dejaron ir a Risotto que también era titular y se quedaron con Jason Méndez bueno y un acompañante pero en sí Jason Méndez mezcla todo habilidad, defensa buen toque un jugador completo en su corta de edad Jason Méndez como suplente tengo algunos jugadores pero yo me iría por Bruno Piñatares que también es un jugador que te corre toda la cancha Bruno Piñatares en serio son jugadores diferentes aunque a pesar de que Jason Méndez también se puede correr toda la cancha él es más cerebral e inteligente en lo joven que es Bruno Piñatares es un jugador correlón que te está quitando aquí y acá pero como les digo solo es un jugador el que tengo que poner aquí en esta posición para llenar las posiciones de arriba por lo cual me voy por Jason Méndez vamos los laterales o bueno los volantes mejor dicho por derecha estaría un jugador que bueno se mueve por todo el campo de juego delantero por dos de frente de ataque pero esta vez por llenar por ocupar un cupo lo vamos a poner por derecha el jugador Eric Castillo la culebra Castillo que ha sido uno de los referentes del Barcelona uno de los jugadores cracks que ha destellado su fútbol por izquierda el mejor jugador del campeonato pasado Ayrton Preciado un jugador que remata muy bien Gambetta habilidad Ayrton Preciado jugando muy bien por el lado izquierdo esos serían los titulares y suplente quien entraría un jugador que puede jugar por los dos lados que ha estado jugando un poquito por derecha pero es zurdo zurdo el jugador Marcos Caicedo esos serían mis tres jugadores obviamente dos titulares y el suplente sería Marcos Caicedo Finalmente terminamos con los delanteros y como ya dejamos tres puestos libres vamos a tener tres puestos para delanteros el primero y sin duda el que queremos todos bueno no todos el delantero el goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol John Cifuentes JJ Cifuentes tiene que estar adelante de ley acompañando un cabeceador un goleador nato el que ha salvado el Barcelona en muchas ocasiones Juan Ignacio Dineno como media punta tenemos al crack al referente del segundo Hernán Barcos con esto ya completamos toda la alineación hay jugadores muy importantes sí pero yo creo que con los tres estamos listos como les digo saldría uno de los tres yo sacaría a John Cifuentes lastimosamente para quedarme adelante con Dineno y Barcos y poner un volante de marca más que sería Bruno Pinaclares y John Cifuentes estaría de suplente lastimosamente hay algunos jugadores que han destacado yo en cuanto a técnicos me quedo con el técnico déjenme ver tenía por aquí justo en mi celular que tenía el técnico 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 Santiago Escobar el técnico de la católica porque no cojo a Almada porque no cojo a Repeto porque no cojo a Junque porque no cojo bueno a cualquier técnico porque me gusta mucho cómo está jugando la católica me gusta también cómo jugaba el Aucas algunas fechas pero después cambió un poquito así que me quedo con el técnico de la católica Santiago Escobar que está haciendo jugar a la católica súper bien no digo que te ganan todos los puntos pero la forma de jugar el trato con el balón eso es lo que busco en un equipo que quiero armar yo déjenme en los comentarios cuál es tu equipo favorito y no olviden suscribirse al canal y dejar su like yo soy Jeff y ahí nos vemos